Hola Pipote, bienvenidos a Pokémon Cross Stadion, vamos a seguir que tenemos el estado guardado y a ver, vamos a darle, ahí está, habíamos conseguido las 4 primeras medallas de la Pokécopa modalidad Pokéball, vamos a ver si conseguimos las otras 4 y nos enfrentamos a Koga, obviamente después de Erika viene Koga, los Pokécopas vendrán Sabrina, Blaine y Giovanni así que todo bien, vale pues, aquí veo todo en común menos el Electro, que supongo que se lo pusieron porque es una bomba en plan niña que explota y todas esas cosas así que bueno, como el resto son de veneno, vamos a poner a Snorlax, Chalizar creo que tenía Terremoto aparte tiene Puño de Trueno para Golbat y Tentacruel llamarás incluso para Venomoth, o sea que viene muy bien y por último Venusur, porque así aguanta el tipo, bueno aunque es planta si, venga va, vamos a poner a Venusur no, me he equivocado, perdón bueno, da igual, vamos con Jolting y ya está pero yo quería poner a a Venusur o si me imagináis que era por poner a Jolting en vez de a Venusur Piedos bueno, a ver según vamos a hacerle Psíquico Tóxico bueno, no me preocupa porque como tenemos descanso nos podemos curar y encima le baja al especial muy bien nosotros continuamos con el porque lo cambia vale, Tentacruel bueno en sí no me no me supone un problema pero parece que es un problema mal Pokémon ¿ este Pokémon cambia el flow de la batalla? como normal Super Sónico no sé por qué lo saca ahí está Super Sónico Super Sónico está confuso confuso envenenado no vamos a intentar un un descanso y ya cuando nos despertemos volvemos a hacer Psíquicos y esas cosas vale, ha fallado la hidrobomba menos mal vale, Ernorla no quiere descansar ¡Oh, oh, está confuso! no hay nadie está confuso un descanso bueno, está claro que Ernorla lo voy a perder cambiarlo ahora no me beneficia en nada porque los demás le van a atacar y lo van a matar así que vamos a intentar hacer otro descanso hidrobomba ahí la ha dado por nada, ha caído ¡Oh! pues ahora si voy a sacar a Yolteon me voy a guardar a Chayfar al final por el tema del terremoto ¿qué es el Pokémon B? y se me ha dado un poquito mal ¡Oh, es Yolteon! ¡Esto es un lucho entre dos y dos de los Pokémon ¡Aquí se me ha dado un ataque muy efectivo ¡Aquí se me ha dado super sónico o tóxico! algún estado me tenía que hacer es un ataque ha optado para lento desgaste al enemigo ¡Vamos! 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 ¿Esto es el flujo de la batalla? ¡Vamos a conseguir la quinta medalla de canto! ¡Aquí hay un jugador de jugador! ¿Cómo va la diferencia de la diferencia de esta batalla? ¡Aquí hay un jugador de jugador! ¡Muy bien, Pentecruel! ¡Esto es el flujo de jugador! ¡Solo hay un jugador de jugador! ¡Aquí hay un jugador de jugador! ¡Aquí hay un jugador de jugador! ¡Esto está listo de caer! El resto del jugador de jugador es 2 por 1 Crítico. Cuatro críticos. Bueno, este último no importaba ni el del Wisin, la verdad. Bueno, ha sido un poquito como muy sencillo este combate contra Kova. Pero me refiero a que ha sido sencillo por los críticos. No sé si en caso de no haber sacado sus críticos si hubiese ganado. Yo creo que sí, porque teniendo a Charizard de compañero con Terremoto, incluso el de Amarara para el Venomoth y algún que otro Puño Trueno, podría hacerlo. Vale, aquí son todos psíquicos. Pues el primero va a ser el Norlas, por el tema de que se pueda aumentar el especial. Luego, Jolton, porque tiene el PYMISIL. No. Ahora sí sé anularlo. Y a quién más metemos. Menús o no. Lapra me da que no. PYMISIL tampoco, por si alguno tiene algún ataque eléctrico. Y Charizard... Pues vamos a meter a Charizard. O sea, además tiene Cat, que es tipo fantasma. Pero creo que no hacía nada, eh. Aunque bueno, aquí lo que intentaré hacer será subir el especial con Snorlax un montón. Buah, un slow bro. Y lo voy a ir aguantando. Vamos a usar Amnesia. Y lo vamos intercalando con Descanso y Golpe Cuerpo y le subimos el especial todo lo que podamos. Vale, él también se sube el especial. Me lo voy a subir una vez más. Perdón. Vale. Paralizado. Vamos a hacerle un golpe de cuerpo y luego vamos ya a por descansos. Vale, Amnesia. La verdad es que este lo veo difícil este combate, eh. ¿Qué ahora? Un golpe de cuerpo. No se sube el golpe de cuerpo. ¿Qué es eso? Ahí es un golpe. ¿Qué es eso? ¡No se sube el golpe de cuerpo! ¡Qué maldita! ¡Qué maldita! Vale, como me ha quitado vida, vamos a hacer descanso. Es un golpe de cuerpo en el lugar. ¡Y que movimiento puede tener para ser más rápido! ¡Vamos a hacer descanso rápido! ¡La batalla caliente se agrega! ¡Vale, lo cambia! O sea, ¿se ha paralizado el intercambiar o...? ¡Uff! ¡Cadabra! Ya empieza lo bueno. Y supongo que el último sea el Alakazam, porque he visto que era al nivel 55 o que eso no lo he dicho. Pero... Esta gente tiene Pokémon al nivel 55. Los combatantes se enfrentan a los demás. ¡Hasta la batalla! ¡Hasta la batalla! Vale, aquí está el logro de nuevo. O sea, lo único que ha hecho ha sido regalarme el descanso, porque me podría haber atacado. Y bueno, como ahora estamos un poco con ventaja, vamos a hacer otro golpe de cuerpo. ¿Qué va a hacer? ¡Sí! ¡Es un golpe! Vale, ese es súper especial. Me lo voy a subir yo también. ¡Sobre todo por... por el posible Alakazam que me saqué! Y cambia. ¡Uff! Pues aquí... El único fallo que le voy a dar al combate con Sabina... ¡Hipno! Va. El único fallo que le voy a dar al combate con Sabina es que cambia un montón cuando no tiene que cambiar. ¡Es un golpe de aguas especiales! ¡Nada! ¡Nada! ¡Pues aquí, Mimo... Casi es izquierda! ¡Nada! ¡Hay! ¡Ya, sí! ¡Mamá! ¡Que venga! ¡Saludo! ¡No! ¡Buenen! ¡Nada! ¡Nada! ¿Qué es esto? ¡Buen hit! ¿Qué hará? Hay una gran diferencia en HP ¡Body Slam! ¡Eso es un buen hit! ¡Oh! ¿Es abajo y abajo? ... Ésto es un pelea entre dos rivales diferentes Y en amarillo, obviamente. Me refiero a toda la generación de Kanto Nunca he llevado... Ah, vale, que los tíos subidos Osea, no, no los tíos subidos Pues yo pensaba que Golpe Cuerpo tenía 10 pp Y estoy viendo que Teleport Ah, vale, se sube el especial Pues la cosa es porque no me ha sacado tampoco a la vez Bueno, pues ahí está Yo creo que después de este ataque Y... Bueno, después de dos Golpe Cuerpo ya hemos ganado Y lo he hecho, nunca había caído en... En el Norlas para... Para hacer frente a Sabrina Porque tiene mucho especial Yo siempre iba pues con... Con los típicos En el último Golpe Cuerpo Y perdón, es que me están escribiendo al teléfono La batalla ha become one-sided ¿Cómo es eso? ¡Buenos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Nada! ¡Y ahí está! Y ahí tenemos el combate ganado O sea, no ha sido nada Para lo que me pensaba yo que iba a ser No ha sido nada Pues ahí está Encima tenemos un continuar más Por si acaso caemos Y venga, vamos a continuar Ahora nos viene Blame Y con todo Blame tenemos pues Charizard con Terremoto Lapras Y... Bueno, primero de todos Lapras Luego... Charizard Y no sé Venusaur me vendía muy bien para ser Raidon Pidgeot no Jolteon podría hacer algo Sí, podríamos paralizar con Jolteon Pero... Yo creo que... Buah, es que ni con Charizard me vale Jolteon Porque tiene Terremoto Y no creo que aguante Hacer un Andatrueno Y luego que se espere los ataques El Charizard Bueno, vamos a sacar al Norlas Y ya está Ya que nos ha dado buen resultado Vale, Arcanine Yo creo que como mucho dos Surf Y lo tenemos Vale, Rugido Se sube el ataque Uf Pues como me haga un... Bueno, aquí no tenía velocidad extrema Que podía tener Crítico No me lo creo Van ya Dos combates En los que el crítico Me ha ayudado Pues yo que sé Como no tuve ese golpe cuerpo Ese... Ese Arcanine Vamos a hacer Surf otra vez Raya confuso Mira, esto ya no me gusta tanto Pero bueno, confiemos en Lapras Tú dale, Lapras, ahí Otro crítico Esto está muy de... O sea, muy de mi parte No hay diferencia En el número de Pokémon Más, más Bueno, empieza Empieza la diversión Si me mata Lapras Vamos a ver aquí un combate Como el del anime después Bueno, mata Me debilita Porque pienso sacar a Charizard Golpe Karate Uf, me ha quitado Me ha quitado casi la mitad Vale, no estamos confusos Perfecto Y no hace un crítico Menos mal Pero bueno Como no me mate a Lapras Está perdido Karatechop no hagas crítico Míralo Vale, te toca Charizard El próximo Pokémon Está siendo preparado Porque Karatechop Contra... 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 No me gusta El próximo Pokémon Está 2 a 1 Vamos a hacer un Earthquake Y perdón por la voz Vale, confuso No... ¿Qué es esto? ¡Está confuso! Bueno, no se quita mucho Al que hace ahora Puño trueno Ojo, eso no me lo esperaba Paralizado, confuso Seguimos intentándolo Venga Charizard, tú puedes ¡Oh! ¡Oh, Paralizado! ¡Catorce de vida! Está confuso Paralizado ¡Uf! ¡Qué mal! ¡No puede hacer un movimiento! ¡Esta nos va a costar, eh! ¡Los milagros se continúan en esta calzada marcha! ¡No se ha afectado! ¡Oh! ¡Es el fuego! Bueno, pues... Adelante, Snorlax ¡Oh! Yo voy a golpe de cuerpo directamente, por no ser que me va a quitar con ese Karate Chop. Hay solo un Pokémon en un lado, ahora. La batalla está llegando a la 1. ¡Muy perfecto! ¡Ahí está! ¡Muy perfecto! ¡Muy perfecto! ¡Muy perfecto! ¡Muy perfecto! ¡Muy perfecto! ¡Muy perfecto! ¡Y ahí va la batalla! Sí, porque tiene el volador, pero bueno, como tenga tanque roca, supongo que es que iba a salir Snorlax. Bueno, pues vamos a por Giovanni. ¿Y dónde está el Kangas? ¿Janine? ¿Quién es Janine? ¡Ay! Que no sé quién es Janine. Pues me acaba de pillar. Pues todo veneno. ¿Janine, que es la hija de Koga? Voy a mirar un momento al móvil. Perdón. Esto me ha pillado. De sorpresa. ¿Pero quién puede ser Janine con todo Pokémon? Veneno. Supongo que muchos sabréis quién es, pero... Pero yo ahora no caigo. A ver si carga esto. A ver si me carga internet. Perdón. Sí, esa chico. La hija de Koga. Vale, ahora sí lo entiendo. Y porque tiene el gimnasio de... O sea, la medalla tierra. Bueno, supongo que es porque es un... Un entrenador de canto. Pero... Bueno, da igual. Tampoco me voy a hacer aquí paranoias mentales. Luego le preguntaré a Chi. Porque me ha pillado totalmente de sorpresa. Pues venga, Snorlax. Mira que dije que me iba a salir. Snorlax. Charizard. Me viene muy bien. Me viene muy bien por el simple hecho de que tiene. Lanzallamas para Venomod. Lanzallamas para Byteblu. Puño trono para Golbat. Terremoto para Wizzle. Terremoto para Nidoguin. Y puño trono para Tentacruel. Y a ver a quién sacamos más. Pidgeot es que no lo hemos sacado. La verdad. Vamos a dar una oportunidad a Pidgeot. Porque contra Venomod y Byteblu puede hacer algo. Así que venga. Ahí están todos. Aunque yo hubiera sacado aquí a... Al señor Joltion. Pero... Vamos a dar una oportunidad a Pidgeot. ¡Esto es el último. Bueno. Pues combate final. En la trayectoria del campeonato. Pues aquí me puedo esperar cualquier cosa. Me puedo dormir, envenenar, paralizar. Dormir no creo. Vamos a hacer psíquico. Sin amnesia y sin nada. Tóxico. Vale. ¡Oh, ¡tóxico! Había estado con igualmente deseados del último enemigo. Wow! Se ve que si es así. Ok, vamos, chau. Antes de volar en esta pelea. Tengo tu danza de espada. Queda una margen de poder para un de danza de espada. Está cayendo en la velocidad de especial. ¡Vamos a hacer un golpe de fútbol! ¡Suscríbete a la pelea de la pelea de la espada! ¡Aquí se va a hacer un golpe de ataque! ¡Ahí está el ataque! ¡Esta es la pelea de la pelea! ¡Estoy en el golpe de la pelea de la pelea! ¡Estoy en el golpe de la pelea de la pelea! ¡Golpe cuerpo! ¡Aguanta por favor, Norlas! ¡Aquanta por favor, Norlas! ¡Debeer hit! ¡Buenísima esa! Vale, pues... ¡A Norlas lo consiguió perdido! Porque... Los otros Pokémon van a ser más rápidos que él. Por mucho que haga descanso... A no ser que aguante el ataque... Voy a probar a hacer descanso, pero... ¡Oh, es Huizing! Como ese Huizing explote... ¡Me despio, Norlas! Bueno, gano... Ventaja, porque serían dos contra uno, pero... Pero perderíamos a Norlas. Mmm, polución... ¿Qué ahora? ¡Nada! ¡Era imposible ganar! Vale, pues ahora nos queda Charizard con terremotos. El próximo Pokémon está siendo preso. ¡Y luego Pidgeot! ¡Jaja! ¡Jaja! Me voy a guardar a Pidgeot por si está Venomo o algo... ¡Y venga, terremotos! ¡Siete! Que aquí aún no... No... No levitaba el Huizing... ¡Ahh! ¡Superspecto! ¡Pues no le quita bastante! ¡Tóxico! Mientras no explote estoy tranquilo Seguimos con el terremoto Por si cuela y hace crítico Una explosión, venga ya Aguanta Charizard Encima crítico, sí, sí, va a aguantar Bueno, pues nos lo jugamos uno a uno Una buena final Ahí Vamos, Pidgeot, no ha salido en todo el este, pero Te vas a lucir Como ganes, te vas a lucir Venomod, uff Nos ha venido, nos ha venido genial Tiene solo un Pokémon en la parte Recuerda que se despegue a la derecha Combate con la defensa ¡Es el mundo! ¡Esto es el juego de la semana! ¿Qué es eso? Si yo le hago Leech Live, me lo cargaré. Vamos a probarlo. Porque básicamente esto ya está ganado. ¿Qué hará? ¡Sí! ¡Hemos ganado por fin! ¡Las cuatro medallas de canto que nos faltaban! ¡El campeón se ha convertido! Y bueno, vamos a elegir equipo para la siguiente. Aquí está la Great Ball. Y vamos al último vídeo que hemos subido de Pokémon Cross Stadium. Que lo tengo que ver en el móvil. Vale, aquí está. Nos ha comentado William L. Dross Jr. Me dice... Pues vamos a usar este que nos dice William. Y por supuesto que puedes usarlo. Bueno, ya lo he contestado. Pero por supuesto que puedes usar... Las cartas, lo que quieras. Porque el juego no es mío. Es más propiedad de Chi. Pero vamos... He visto en Twitter que sigue a Pokémon Cross. Que ha ido poniendo cosas del juego a otros entrenadores y tal. No sé en qué copas están. Y supongo que Chi no tendrá problema. Así que por mi parte tiene ese permiso para poner las fotos y lo que quieras de aquí. Así que nada, vamos a elegir. Y me ha hecho Golbat, Ninetales, Polybath, Victribal Raiden y Electabod. Pues a ver... Por el orden yo creo que el primero es Golbat. No, Ninetales. Pues a ver qué tiene Ninetales. Eh... Llamarada, Golpe Cuerpo, Ray Confuso y Excavar. Golbat, aquí está. Ray Confuso, Mordisco... Eh... Absorber... Que bueno, no. Blitz Life es chupavidas. Y Viento Cortante. Venga, va. Polybath, Victribal Raiden y Electabod. Aquí está Polybath. De momento ya veo aquí dos débiles a Eléctrico. Pero en mi equipo había como tres. Surf, Psíquico... Sumisión y Amnesia. Bueno. Ahora nos toca Victribal, que está por aquí. Esto es un Spore, es... Spore... Spore, sí. El que duerme, pero ahora no me acuerdo cómo es. Growth... Que creo que lo que se subía dos veces es lo especial. Ácido y Latigazo. Y ya, por último, Raiden y Electabod. Venga, va. Terremoto del Pecuerpo... Cornada, aunque sea como Megacuerno. Y Rocket Life, que es Avalanche. Venga, el último. ¿Dónde estás? Electabod. Pues nada, Onda Trueno... Puño Hielo, Psíquico y Rayo. Venga, pues los veo muy bien. Vamos a dejarlo aquí, vamos a ver quién es el primer entrenador. Y ya lo dejamos aquí. Follner. Y todo voladores. Este no se da el de oro y plata, ¿no? O sea, además tiene un Pichot al 55. Pues, eh... Supongo que ahora toca... Yoto, las medallas de Yoto. Así que nada, vamos a guardar aquí el... La partida era aquí en... En opciones o en sistema. Aquí. Guardar estado con F5. Es que quiero mirarlo porque no sé a qué la lía. Ahora vamos a cargarlo con F7. Vale, no sale nada. Pero bueno, ahí está. Así se oculta mi equipo. Y la cara del enemigo. Muy contento con esta segunda parte. Que nos hemos ido a todas las medallas. Ahora vamos a por los de Yoto. No sabía yo que... Que la Pokecopa iba por regiones. No me quiero atisbar a que la tercera... Es joder. Y luego que no sea. Así que... Vamos a ir guardando la sorpresa. Y nada, uf. Media hora de vídeo. Así que nada, Pepotes. Comentadme abajo qué equipo creéis que use. De momento vamos a intentar pasarnos a los entrenadores de Yoto. Que es el equipo que nos ha dicho... Dross Jr. Bueno, William. Y poquito más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, Pepotes. 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 Adiós, Pepotes.